Gracias por ver el video. Comenzó el ensayo del espectáculo de luces en el Monumento a la Revolución, que será parte de su reinauguración y festejo del centenario. Cien fuentes secas que salen del piso estarán iluminadas por focos de leds que simulan los colores de la bandera. Algunos paseantes y vecinos de la zona acudieron a la plaza para observar el ensayo de luces. Somos vecinos de aquí desde la colonia desde hace 30 años. Hemos visto el proceso de remodelación de la plaza. Y estamos viviendo ahorita los sabrosos espectáculos que nos van a proporcionar. Las cuatro torres que sostienen la cúpula cuentan con iluminación especial para realizar la arquitectura y volumen del monumento. Y lo que ahora buscamos es que el Monumento a la Revolución viva también por la noche, esté vivo, realmente. Esté justamente mostrando las condiciones de los ideales de la Revolución, pero que la gente pueda sentirse parte del monumento, partes sociales, que lo conozcan. Bajo la cúpula del monumento se terminan los últimos detalles El gobierno capitalino invirtió cerca de 10 millones de pesos en la remodelación. de la plaza de la República con el objetivo de convertirla en un gran atractivo nocturno de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.